Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi amigo Elmante desde Argentina. Y en Argentina, Mariana Enríquez. Ella es llamada la reina del terror. Hoy vamos a elegir una de sus obras más reconocidas y destacadas, que es el libro de cuentos y las cosas que perdimos en el fuego. Pero quiero decirte que hay una novela que te recomiendo. ¿Qué le recomiendo? Que es nuestra parte de noche. Esta novela hizo que Mariana Enríquez obtuviera el premio Herralde. Pero volvamos a las cosas que perdimos en el fuego. Y vamos a leer El chico sucio. Comenzamos. Mi familia cree que estoy loca, porque elegí vivir en la casa familiar de Constitución. La casa de mis abuelos paternos. Una mole de piedra y puertas de hierro pintadas de verde sobre la calle Virreyes. Con detalles Art Deco y antiguos mosaicos en el suelo. Tan gastados que si se me ocurriera encerar los pisos, podría inaugurar una pista de patinaje. Pero yo siempre estuve enamorada de esta casa y de chica cuando se la alquilaron a un bufet de abogados, recuerdo mi mal humor. Recuerdo mi mal humor, cuánto extrañaba estas habitaciones de ventanas altas y el patio interno que parecía un jardín secreto. Mi frustración porque cuando pasaba por la puerta ya no podía entrar libremente. No extrañaba tanto a mi abuelo, un hombre callado que apenas sonreía y nunca jugaba. Ni siquiera lloré cuando murió. Lloré mucho más cuando después de su muerte perdimos la casa. Al menos por unos años. Después de los abogados llegó un equipo de odontólogos. Y finalmente fue alquilada una revista de viajes que cerró en menos de dos años. La casa era hermosa y cómoda y estaba en notables buenas condiciones teniendo en cuenta su antigüedad. Pero ya nadie o muy pocos querían establecerse en el barrio. La revista de viajes lo hizo solo porque el alquiler para entonces era muy barato. Pero ni eso lo salvó de la rápida bancarrota. Y ciertamente no ayudó que robaron en las oficinas. Se llevaron todas las computadoras, un horno a microondas hasta una pesada fotocopiadora. Constitución es el barrio de la estación de trenes que viene del sur a la ciudad. Fue en el siglo XIX una zona donde vivía la aristocracia porteña. Por eso existen estas casas, como la de mi familia. Y hay muchas más mansiones convertidas en hoteles o asilos de ancianos. O en derrumbe del otro lado de la estación, en barracas. En 1887 las familias aristocráticas huyeron hacia el norte de la ciudad, escapando de la fiebre amarilla. Pocos volvieron, casi ninguna. Con los años, familias de comerciantes ricos, como la de mi abuelo, pudieron comprar las casas de piedra con gárgolas y llamadores de bronce. Pero el barrio quedó marcado por la huida, el abandono, la condición de indeseado. Y está cada vez peor. Pero si uno sabe moverse, si entiende, las dinámicas, los horarios, no es peligroso. O es menos peligroso. Yo sé que los viernes por la noche, si me acerco a la plaza Garay, puedo quedar atrapada en alguna pelea entre varios contrincantes posibles. Los mininarcos de la calle Ceballos, que defienden su territorio de otros ocupantes y persiguen a sus perpetuos deudores. Los adictos, que descerebrados, se ofenden por cualquier cosa y reaccionan atacando con botellas. Las travestis borrachas y cansadas, que también defienden su baldosa. Sé que si vuelvo a mi casa caminando por la avenida, estoy más expuesta a un robo que si regreso por la calle Solís. Y eso a pesar de que la avenida está muy iluminada. Y Solís es oscura, porque tiene pocas lámparas y muchas están rotas. Hay que conocer el barrio para aprender estas estrategias. Dos veces me robaron en la avenida. Las dos, chicos que pasaron corriendo, me arrancaron el bolso y me tiraron al suelo. La primera vez hice la denuncia a la policía. La segunda vez ya sabía que era inútil, que la policía les tenía permitido robar en la avenida con límite en el puente de la autopista. Tres cuadras liberadas. Como intercambio de los favores que los adolescentes hacían para ellos. Hay algunas claves para poder moverse con tranquilidad en este barrio. Y yo las manejo perfectamente. Aunque claro, lo impredecible siempre puede suceder. Es cuestión de no tener miedo, de hacerse con algunos amigos imprescindibles, de saludar a los vecinos aunque sean delincuentes. Especialmente, si son delincuentes. De caminar con la cabeza alta, prestando mucha atención. Me gusta el barrio, nadie entiende por qué. Yo sí, me hace sentir precisa y audaz. Despierta. No quedan muchos lugares como Constitución en la ciudad, que salvo por las villas de la periferia. Está más rica, más amable, intensa y enorme, pero fácil para vivir. Constitución no es fácil y es hermoso. Con todos estos rincones que alguna vez fueron lujosos, como templos abandonados y vueltos a ocupar por infieles, que ni siquiera saben que, entre esas paredes, alguna vez se escucharon alabanzas a viejos dioses. También vive mucha gente en la calle, no tanta como en la Plaza Congreso, a unos dos kilómetros de mi puerta. Ahí hay un verdadero campamento, justo frente a los edificios legislativos, prolijamente ignorado, pero al mismo tiempo tan visible que cada noche hay cuadrillas de voluntarios que le dan de comer a la gente. Se queda en la salud de los chicos, reparten frazadas en invierno y agua fresca en verano. En Constitución, la gente de la calle está más abandonada. Pocas veces llega ayuda. Frente a mi casa, en una esquina que alguna vez fue una despensa, y ahora es un edificio tapeado para que nadie pueda ocuparlo. En el barrio, las puertas y ventanas bloqueadas con ladrillos, vive una mujer joven con su hijo. Está embarazada, de unos pocos meses, aunque nunca se sabe con las madres adictas del barrio, tan delgadas. El hijo debe tener unos cinco años, no va a la escuela y se pasa el día en el subterráneo, pidiendo dinero a cambio de estampitas de San Expedito. Lo sé porque una noche cuando volví a casa desde el centro, lo vi en el vagón. Tiene un método muy inquietante. Después de ofrecerle las estampitas a los pasajeros, los obliga a darle la mano. Un apretón, breve y mugriento. Los pasajeros contienen la pena y el asco. El chico está sucio y apesta, pero nunca vi a nadie lo suficientemente compasivo como para sacarlo del subte, llevárselo a su casa, darle un baño, llamar a asistentes sociales. La gente le da la mano y le compra la estampita. Él tiene el ceño siempre fruncido y cuando habla la voz cascada, suele estar resfriado y a veces fuma con otros chicos del subte o del barrio de Constitución. Una noche caminamos juntos desde la estación de subte hasta mi casa. No me habló, pero nos acompañamos. Le pregunté algunas tonterías, su edad, su nombre. No me contestó. No era un chico dulce ni tierno. Cuando llegué a la puerta de mi casa, sin embargo, me saludó. Chao, vecina, me dijo. Chao, vecino, le contesté. El chico sucio y su madre duermen sobre tres colchones tan gastados que apilados tienen el mismo alto que un somier común. La madre guarda la poca ropa en varias bolsas de basura negra y tiene una mochila llena de otras cosas que nunca alcanzo a distinguir. Ella no se mueve de la esquina y desde ahí pide plata con una voz lúgubre y monótona. La madre no me gusta. No solo por su responsabilidad, porque fuma Paco y la ceniza le quema la panza de embarazada, o porque jamás la vi tratar con amabilidad a su hijo, el chico sucio. Hay algo más que no me gusta. Se lo decía a mi amiga Lala, mientras ella me cortaba el pelo en su casa. El último lunes feriado. Lala es peluquera, pero hace rato que no trabaja en un salón. No le gustan los jefes, dice. Gana más dinero y tiene más tranquilidad en su departamento. Como peluquería, el departamento de lana tiene algunos problemas. El agua caliente, por ejemplo, que llega de manera intermitente porque el califón le funciona pésimo. Y a veces, cuando me está lavando el pelo, después de la tintura, recibo un chorro de agua fría sobre la cabeza que me hace gritar. Ella pone los ojos en blanco y explica que todos los plomeros la engañan. Le cobran de más. Nunca vuelven. Le creo. Esa mujer es un monstruo, chiquita. Grita mientras casi me quema el cuero cabelludo con su antiguo secador de pelo. También me hace doler cuando acomoda las mechas con sus dedos anchos. Hace años que Lala decidió ser mujer y brasileña, pero había nacido varón y uruguayo. Ahora es la mejor peluquera travesti del barrio. Y ya no se prostituye. Figirle el acento portugués le resultaba muy útil para seducir hombres cuando era puta en la calle. Pero ahora no tiene sentido. Igual, está tan acostumbrada que a veces habla por teléfono en portugués o cuando se enoja, levanta los brazos hacia el techo y le reclama venganza o piedad a la pomba llira. Su exú personal, para quien tiene un pequeño altar en el rincón de la sala donde corta el pelo, justo al lado de la computadora que está encendida en chat perpetuo. ¿A vos también te parece un monstruo entonces? Me da escalofríos, mami. Está como maldecida. Yo no sé. ¿Por qué lo decís? Yo no digo nada, pero acá en el barrio dicen que hace cualquier cosa por plata, que hasta va a reuniones de brujos. Ay, Lala, qué brujos. Acá no hay brujos. No te creas cualquier cosa. Me dio un tirón de pelo que me pareció intencionado. Pero pidió perdón. Fue intencionado. ¿Qué sabrás vos de lo que pasa en serio por acá, mamita? Vos vivís acá, pero sos de otro mundo. Tiene un poco de razón. Aunque me molesta escucharlo, así me molesta que ella, tan sinceramente, me ubique en mi lugar. La mujer de clase media que cree ser deseafriante porque decidió vivir en el barrio más peligroso de Buenos Aires. Suspiro. Tenés razón, Lala, pero quiero decir, vive frente a mi casa y está siempre ahí sobre los colchones. Ni se mueve. Vos trabajás muchas horas, no sabés qué hace, tampoco la controlás a la noche. La gente en este barrio, mami, es muy... ¿Cómo se dice? Ni te das cuenta y te atacaron. ¿Sigilosa? Eso. Tenés un vocabulario que da envidia. O no, Sarita, es fina ella. Sarita está esperando que Lala termine con mi pelo desde hace unos 15 minutos, pero no le molesta esperar. Ojea las revistas. Sarita es una travesti joven que se prostituye en la calle Solís y es muy hermosa. Contale, Sarita, contale lo que me contaste a mí. Pero Sarita frunce en los labios como una diva de cine mudo y no tiene ganas de contarme nada. Mejor, no quiero escuchar las historias de terror del barrio que son inverosímiles y creíbles al mismo tiempo y que no me dan miedo, al menos de día. Por la noche cuando trato de terminar trabajos atrasados y me quedo despierta y en silencio para poder concentrarme, a veces recuerdo las historias que se cuentan en voz baja y compruebo que la puerta de la calle esté bien cerrada y también la del balcón. A veces me quedo mirando en la calle, sobre todo la esquina donde duermen el chico sucio y su madre, totalmente quietos, como muertos sin nombre. Una noche después de cenar sonó el timbre. Raro. Casi nadie me visita a esa hora, salvo Lala. Alguna noche que se siente sola y nos quedamos juntas escuchando rancheras tristes y tomando whisky. Cuando miré por la ventana a ver quién era, nadie. Abre la puerta directamente en este barrio se suena el timbre cerca de la medianoche. Vi que ahí estaba el chico sucio. Corrí a buscar las llaves y lo dejé pasar. Había llorado. Se le notaba y los surcos claros de las lágrimas habían marcado en su cara mugrienta. Entró corriendo, pero se detuvo antes de llegar a la puerta del comedor, como si necesitara mi permiso o como si tuviera miedo de seguir adelante. ¿Qué te pasó? le pregunté. Mi mamá no volvió, dijo. Tenía la voz menos áspera, pero no sonaba como un chico de cinco años. ¿Te dejó solo? Sí, con la cabeza. ¿Tenés miedo? Tengo hambre, me contestó. Tenía miedo también, pero ya estaba lo suficientemente endurecido como para no reconocerlo frente a un extraño que además tenía casa y una casa linda y enorme justo enfrente de su intemperie. Bueno, le dije, pasa. Estaba descalzo. La última vez que lo había visto llevaba puestas unas zapatillas bastante nuevas. ¿Se las habría quitado por el calor o alguien se las habría robado durante la noche? No quise preguntarle. Lo hice sentarse en una silla de la cocina y metí en el horno un poco de arroz con pollo. Para la espera un té, queso en un rico pan casero. Comió mirándome a los ojos, muy serio, con tranquilidad. Tenía hambre, pero no estaba famélico. ¿A dónde fue tu mamá? Se encogió de hombros. ¿Se va seguido? Otra vez se encogió de hombros. Tuve ganas de sacudirlo y enseguida me avergoncé. Necesitaba que lo ayudase. No tenía por qué saciar mi curiosidad morbosa. Y sin embargo, algo en su silencio me enojaba. Quería que fuera un chico amable y encantador. No este chico osco y sucio que comía el arroz con pollo lentamente, saboreando cada bocado y erudaba después de terminar su vaso de Coca-Cola que sí bebió con avidez y pidió más. No tenía nada para servirle de postre. Pero sabía que la heladería de la avenida iba a estar abierta. En verano tendía hasta después de la medianoche. Le pregunté si quería ir y me dijo que sí, con una sonrisa que le cambiaba la cara por completo. Tenía los dientes chiquititos y uno, de abajo, se le estaba por caer. Me da un poco de miedo salir tan tarde y encima hacia la avenida, pero la heladería solía ser territorio neutral. Casi nunca había robos ahí. Tampoco peleas. No llevé cartera. Guardé un poco de plata en el bolsillo del pantalón. En la calle el chico sucio me dio la mano y no lo hizo con la indiferencia con que saludaba a los compradores de estampita en el subte. Se aferró bien fuerte. A lo mejor todavía estaba asustado. Cruzamos la calle. El colchón sobre el que dormía con su madre seguía vacío. Tampoco estaba en la mochila. O ella se la había llevado o alguien la había robado cuando la encontró ahí, sin dueño. Teníamos que caminar tres cuadras hasta la heladería y elegí la calle Ceballos, una calle extraña que podía ser silenciosa y tranquila algunas noches. Las travestis menos esculturales, las más gorditas o las más viejas elegían esa calle para trabajar. Lamenté no tener zapatillas para calzar al chico sucio. En las veredas solía haber restos de vidrio, de botellas rotas y no quería que se lastimara. Él caminaba descalzo con gran seguridad. Estaba acostumbrado. Esa noche las tres cuadras estaban casi vacías de travestis pero estaban llenas de altares. Recordé lo que se celebraba. Era 8 de enero, el día del Gauchito Gil. Un santo popular de la provincia de Corrientes que se venera en todo el país y especialmente en los barrios pobres. Aunque hay altares por toda la ciudad, incluso en los cementerios. Antonio Gil se cuenta fue asesinado por desertor al fin del siglo XIX. Lo mató un policía, lo colgó de un árbol y lo debolló. Pero antes de morir, el gaucho desertor le dijo si querés que tu hijo se cure tenés que rezar por mí. El policía lo hizo porque su hijo estaba muy enfermo y el chico se curó. Entonces el policía bajó a Antonio Gil del árbol, le dio sepultura y en el lugar donde se había desangrado se fue levantando un santuario que existe hasta hoy y que todos los veranos recibe a más de miles de personas. Me encontré contándole la historia del gaucho milagroso al chico sucio y paramos frente a uno de los altares. Ahí estaba el santo de yeso con la camisa celeste y el pañuelo rojo al cuello una vincha roja también y una cruz a la espalda también roja. Había varias telas rojas y alguna bandera chica roja el color de la sangre el recuerdo de la injusticia y el de huello pero nada era macabro o siniestro el gaucho trae suerte cura ayuda y no pide mucho a cambio apenas que se le hagan estos homenajes y a veces un poquito de alcohol o la peregrinación al santuario de mercedes en corrientes con un calor de 50 grados y los devotos que llegan a pie en buses a caballo de todas partes hasta desde la patagonia las velas alrededor lo hacían parpadear en la semi oscuridad le encendí una de las que se había apagado y con la llama prendí un cigarrillo el chico sucio parecía inquieto ya vamos a la heladería le dije pero no era eso el gaucho es bueno dijo pero el otro no le dije en voz baja mirando las velas ¿qué otro? le pregunté el esqueleto me dijo allá atrás hay esqueletos en el barrio allá atrás es una referencia al otro lado de la estación pasando los andenes ahí donde las vías y sus terraplanes se pierden hacia el sur ahí suelen aparecer altares para santos menos amables que el gauchito agil sé que Lala lleva hasta el terraplén siempre de día porque puede ser peligroso sus ofrendas para la pomba gira sus platos coloridos y sus pollos comprados en el supermercado porque no se anima a matar una gallina y ella me contó que hay montones de sal la muerte allá atrás el santito esqueleto con sus velas rojas y negras pero no es un santo malo le dije al chico sucio que me miró con los ojos muy abiertos como si le estuviera diciendo una locura es un santo que puede hacer mal si le piden pero la mayoría de la gente no le pide cosas feas le pide protección ¿tu mamá te lleva allá atrás? le pregunté sí pero a veces voy solo contestó y después me tiró un nido del brazo para que siguiéramos hasta la heladería hacía mucho calor la vereda de la heladería estaba pegajosa tantos helados debían haber chorreado pensé en los pies descalzos del chico sucio ahora con toda esta nueva mugre él entró corriendo y pidió con voz vieja uno grande de dulce de leche granizado y chocolate yo no pedí nada el calor me quitaba el hambre y no sabía qué debía hacer con el chico si su madre no aparecía ¿llevarlo a la comisaría? ¿a un hospital? ¿hacer que se quedara en casa hasta que ella volviera? ¿existía algo así como servicios sociales en esta ciudad? existía sí un número para llamar durante el invierno para avisar si alguna persona que vivía en la calle estaba pasando demasiado frío pero yo no sabía mucho de eso me daba cuenta mientras el chico sucio se lamía los dedos chorreados de lo poco que me importaba a la gente de lo natural es que me resultaban esas vidas desdichadas cuando se terminó el helado el chico sucio se levantó del banco en el que nos habíamos sentado y salió caminando para la esquina donde vivía con su madre sin prestarme demasiada atención lo seguí la calle estaba muy oscura se había cortado la luz solía pasar las noches de mucho calor lo veía bien de todos modos por las luces de los autos también lo iluminaban a él y a sus pies ya completamente negros las velas de los altares improvisados llegamos a la esquina sin que volviera darme la mano ni me dirigiera la palabra su madre estaba sobre el colchón como todos los adictos no tenía noción de la temperatura y llevaba un buzo abrigado y la capucha puesta como si lloviera la panza enorme estaba desnuda la remera demasiado corta no podía cubrirla el chico sucio la saludó y se sentó en el colchón no dijo nada ella estaba furiosa se me acercó rugiendo no había otra forma de describir el sonido me recordó a mi perra cuando se le rompió la cadera y estaba enloquecida de dolor pero había dejado de quejarse y solamente grunía ¿a dónde te lo llevaste hija de puta? ¿qué le querés hacer? ¿eh? ¿eh? ni se te ocurra tocar a mi hijo estaba tan cerca que le veía cada uno de los dientes como le sangraban las encías los labios quemados por la pipa el olor al alquitrán en el aliento le compré un helado le grité y retrocedí cuando vi que tenía una botella rota en la mano con la que pensaba atacarme rajá o te corto hija de puta el chico sucio miraba el suelo como si no estuviera pasando nada como si no nos conociéramos ni a su madre ni a mí me enojé con él qué desagradecido el pendejo pensé y salí corriendo entré en mi casa lo más rápido que pude aunque las manos me temblaban y me costó encontrar la llave encendí todas las luces en mi cuaderno no se había cortado la electricidad por suerte tenía miedo de que la madre mandara a alguien a buscarme a pegarme no sabía qué podía pasarle por la cabeza no sabía qué amigos tenía en la cuadra no sabía nada de ella después de un rato subí al primer piso y la espié desde el balcón estaba acostada boca arriba fumando un cigarrillo el chico sucio parecía dormir a su lado me fui a la cama con un libro y un vaso de agua pero no pude leer ni prestarle atención a la tele el calor parecía más intenso con el ventilador encendido que sólo revolvía aire caliente y atenuaba los ruidos de la calle a la mañana me obligué a desayunar antes de salir a trabajar el calor ya era sofocante y el sol apenas terminaba de salir cuando cerré la puerta lo primero que noté fue la ausencia del colchón en la esquina de enfrente no quedaba nada del chico sucio y su madre no habían dejado atrás ni una bolsa ni una mancha ni una colilla de cigarrillo nada como si nunca hubiesen estado ahí el cuerpo apareció una semana después de la desaparición del chico sucio y su madre cuando volví de trabajar con los pies hinchados por el calor y soñando con la frescura de mi casa de techos altos y ambientes grandes que ni el verano más infernal podía calentar del todo encontré la cuadra enloquecida con tres patrulleros de policía la cinta amarilla que aísla las zonas donde ocurrió un delito y cantidad de gente amontonada justo fuera del perímetro no me costó reconocer a Lala con sus zapatos de taco blancos y su rodete dorado estaba tan nerviosa que se había olvidado de ponerse las pestañas postizas del ojo izquierdo y su cara parecía asimétrica casi palizada de un lado ¿qué pasó? encontraron a una criatura ¿muerta? ¿qué te parece? degollada ¿tenés cable amor mío? a Lala le habían cortado la conexión por falta de pago hacía meses nos metimos en mi casa nos acostamos en la cama a ver televisión con el ventilador de techo dando giros peligrosos de tan rápidos y la ventana del balcón abierta por si escuchábamos algo desde la calle que valiera la pena sobre la cama en una bandeja puse una jarra helada de jugo de naranja y Lala arregló sobre el control remoto era extraño ver nuestro barrio en la pantalla escuchar por la ventana a los periodistas que corrían asomarnos y encontrar las camionetas de las diferentes canales era extraña la decisión de esperar los detalles del crimen por televisión pero las dos conocíamos bien la dinámica del barrio nadie iba a hablar no con la verdad al menos durante los primeros días primero el silencio por si alguno de los involucrados en el crimen merecía lealtad aunque fuera el horrible crimen de un chico primero la boca callada en unas semanas empezarían las historias todavía no ahora era el momento de la tele temprano alrededor de las 8 de la noche cuando Lala y yo empezamos una larga velada que arrancó con un jugo de naranjas y dio con pizza y cerveza y terminó con whisky abrí una botella que me había regalado mi padre la información era escueta en el estacionamiento en desuso de la calle Solís había aparecido un chico muerto degollado habían colocado la cabeza a un costado del cuerpo a las 10 se sabía que la cabeza estaba pelada hasta el hueso y que no se había encontrado pelo en la zona también que los párpados estaban cosidos y la lengua mordida no se sabía si por el propio chico muerto y esto le arrancó un grito al ala por los dientes de otra persona los programas de noticias siguieron con la información hasta la trasnoche renovando periodistas cubriendo en vivo desde la calle los policías como de costumbre no decían nada ante las cámaras pero suministraban información constantemente a la prensa para la medianoche nadie había reclamado el cuerpo también se sabía que había sido torturado el torso estaba cubierto de quemaduras de cigarrillos sospechaban un ataque sexual que se confirmó alrededor de las 2 de la mañana cuando se filtró un primer informe de los peritos forenses y a esa hora nadie reclamaba el cuerpo ni un familiar ni madre ni padre ni hermanos ni tío ni primo ni vecinos ni conocidos nadie el chico decapitado decía la televisión tenía entre 5 y 7 años era difícil calcularlo porque en vida había estado mal alimentado me gustaría verlo le dije a Lala no seas loca como van a mostrar un chico decapitado para qué lo querés ver qué macabra que sos siempre fuiste mostrita la condesa morbosa en el palacio de la calle Virreyes es que Lala me parece que lo conozco ¿a quién conoces a la criatura? le dije que sí me puse a llorar estaba borracha pero también estaba segura de que el chico sucio era ahora el chico decapitado le conté a Lala el encuentro esa noche que me había tocado el timbre ¿por qué no lo cuidé? ¿por qué no averigué cómo sacárselo a la madre? ¿por qué al menos no le di un baño? si tengo una bañadera antigua hermosa grande que apenas uso en la que me doy duchas rápidas sola y que muy de vez en cuando disfruto con un baño de inmersión ¿por qué al menos no quitarle la mugre? y no sé comprarle un patito y esos palitos para hacer burbujas y que jugara tranquilamente podría haberlo bañado y después nos íbamos a tomar el helado y sí era tarde pero en la ciudad hay hipermercados que no cierran nunca y venden zapatillas y le podría haber comprado un par ¿cómo lo dejé andar descalzo de noche por estas calles oscuras? no tendría que haberlo dejado volver con su madre cuando ella me amenazó con la botella tendría que haber llamado a la policía para que la metiera en presa y quedarme yo con el chico o ayudar a que entrara en adopción con una familia que lo quisiera pero no me enojé con él por mal agradecido porque no me defendió de su madre me enojé con un chico aterrado hijo de una madre adicta un chico de 5 años que vive en la calle que vivía en la calle porque ahora está muerto degollado Lala me ayudó a vomitar en el inodoro y después fue a comprar pastillas para mi dolor de cabeza yo vomitaba de borracha y de asustada y también porque estaba segura de que era él el chico sucio violado y degollado en un estacionamiento quien sabe por qué ¿por qué le hicieron esto? Lala pregunté acurrucada en sus brazos fuertes otra vez en la cama las dos fumando lentamente nuestros cigarrillos de la madrugada mi princesa yo no sé si es tu chico al que mataron pero cuando sea la hora vamos a la fiscaría así te quedás tranquila ¿me acompañás? por supuesto ¿pero por qué Lala? ¿por qué hicieron una cosa así? Lala apagó el cigarrillo en un plato que estaba al lado de la cama y se sirvió otro vaso de whisky lo mezcló con Coca-Cola y revolvió el hielo con un dedo yo no creo que sea tu chico a este que mataron se ensañaron es un mensaje para alguien ¿es una verganza narco? nomás los narcos matan así nos quedamos calladas tuve miedo ¿habían narcos así en constitución? como los que me sorprendían cuando leía sobre México 10 cadáveres sin cabeza colgando de un puente 6 cabezas arrojadas desde un auto a la escalinata de una legislatura una fosa común con 63 muertos algunos decapitados otros sin brazos Lala fumó en silencio y puso el despertador decidí faltar a la oficina para ir directo a la fiscalía y contar todo lo que sabía sobre el chico sucio por la mañana todavía con el dolor de cabeza preparé café para las dos para Lala y para mí ella pidió usar el baño escuché la ducha y supe que iba a pasar al menos una hora ahí adentro encendí otra vez el televisor el diario no tenía información nueva tampoco iba a encontrarla en internet que sobre todo sería un caldero de rumores y locura el noticiero de la mañana decía que había aparecido una mujer a reclamar al chico decapitado una mujer llamada Nora que había llegado a la morgue con un bebé recién nacido en brazos y algunos familiares cuando escuché lo del bebé recién nacido el corazón me dio un golpe en el pecho era definitivamente el chico sucio la madre no había ido a buscar el cuerpo antes porque qué casualidad más espantosa la noche del crimen había sido la noche del parto tenía sentido el chico sucio había quedado solo mientras su madre paría y entonces entonces qué si era un mensaje si era una venganza no podía estar dirigido a esa pobre mujer que había dormido frente a mi casa tantas noches esa chica adicta que debía tener poco más de 20 años a lo mejor el padre eso el padre quien sería el padre del chico sucio pero entonces las cámaras se enloquecieron los camarógrafos corrían los cronistas se quedaban sin aliento todos se arrojaban sobre la mujer que salía de la fiscalía y gritaba Nora Nora quien cree que le hizo esto a Nachito se llamaba Nacho susurré y de pronto ahí estaba en pantalla Nora un primer plano de su llanto y sus gritos y no era la madre del chico sucio era una mujer completamente diferente una mujer de unos 30 años ya canosa morena y muy gorda los kilos que había ganado en el embarazo seguramente casi lo contrario de la madre del chico sucio no se entendía lo que gritaba se caía alguien la sostenía por detrás una hermana seguramente cambié de canal pero todos tenían a esta mujer gritando hasta que un policía se interpuso entre los micrófonos y los gritos y apareció un patrullero para llevársela había muchas novedades se las conté a Lala sentada en el idiodoro mientras ella se afeitaba arreglaba su maquillaje se recofigía el pelo en un prolijo rodete se llama Ignacio Nachito y la familia lo había denunciado desaparecido el domingo pero cuando vieron por televisión lo que pasaba no pensaron que era su hijo porque este chico Nachito desapareció en Castelar son de Castelar pero es lechísimo eso como terminó acá ay princesa que espanto todo esto yo levanté todos mis turnos ya decidí no se puede cortar el pelo después de esto tiene el ombligo cosido también ¿quién? ¿la criatura? sí parece que le arrancaron las orejas reina en este barrio nadie duerme más yo te digo acá seremos delincuentes pero esto es satánico eso están diciendo ¿qué es satánico? no satánico no dicen que fue un sacrificio una ofrenda hasta la muerte salve Pongafjira salve María Padilla anoche te conté que el chico me dijo que salga a muerte no es él Lala pero él sabía Lala se arrodilló frente a mí y me clavó sus enormes ojos oscuros usted princesa no va a decir nada de esto nada ni a la fiscal ni a nadie anoche yo estaba loca de dejarla ir a ver a la jueza nada de nada nosotras somos una tumba con perdón de la palabra la escuché tenía razón yo no tenía nada que decir nada que contar apenas una caminata nocturna con un chico de la calle que había desaparecido como solían desaparecer los chicos de la calle sus padres se mudan de barrio y se lo llevan con ella se unen a una bandita de ladrones niños o de limpiavidrios en la avenida o de mulas de droga cuando los usan para vender droga tienen que cambiarlos de barrio seguido hacen campamento en una estación de susto los chicos de la calle no se quedan nunca en un solo lugar pueden durar un tiempo pero siempre se van también se escapan de sus padres o se van porque aparece un tío lejano que se compadece y se lo lleva a su casa lejos en el sur una casa sobre una calle de tierra a compartir una habitación con cinco hermanos pero al menos a estar bajo techo no era raro para nada que madre e hijo hubiesen desaparecido de un día para el otro el estacionamiento donde había aparecido el chico decapitado no quedaba en el recorrido que el chico sucio y yo habíamos hecho esa noche y lo de sal la muerte casualidad Lala decía que el barrio estaba lleno de devotos de sal la muerte todos los inmigrantes paraguayos y la gente de corrientes eran fieles del santito pero eso no los convertía en asesinos ella era devota de la pomba que tiene el aspecto de una mujer demonio con cuernos y tridente y eso la convertía en una asesina satánica claro que no quiero que te quedes unos días conmigo Lala pero claro princesa yo misma me preparo mis aposentos a Lala le encantaba mi casa le gustaba poner música bien alto y bajar las escaleras lentamente con su turbante y un cigarrillo una mujer fatal negra soy la Josephine Baker decía y después se lamentaba por ser la única travesti de constitución que tenía la remota idea de quién era Josephine Baker no tenés noción de los brutas que son estas chicas nuevas ignorantes y huecas como una cañería cada vez vienen peor está todo perdido me costaba caminar por el barrio con la seguridad de antes del crimen el asesinato de Nachito había ejercido un efecto casi narcótico en esa zona de constitución de noche no se escuchaban peleas los dealers se habían mudado unas cuadras más al sur había demasiado policía construyendo el lugar donde se había encontrado el cuerpo que decía los diarios y los investigadores no había sido la escena del crimen alguien lo había depositado ya muerto en el viejo estacionamiento en la esquina donde solían dormir el chico sucio y su madre los vecinos hicieron un altar para el degolladito como lo llaman y pusieron una foto que decía justicia para Nachito a pesar de las aparentes buenas intenciones los investigadores no se creían del todo la conmoción del barrio al contrario pensaban que estaban encubriendo a alguien por eso la fiscal había ordenado interrogar a muchos vecinos a mí también me llamaron a declarar no le avisé a Lala para que no se desesperara a ella no le había llegado la notificación fue una entrevista muy corta y no dije nada que pudiera servirles esa noche había dormido profundamente no, no escuché nada hay varios chicos de la calle en el barrio sí me mostraba la foto de Nachito negué haberlo visto no mentía era completamente distinto a los chicos del barrio gordito con hoyuelos y pelo bien peinado jamás había visto un chico así y sonriente por constitución ¿sí sabía que el gauchito Gil había muerto degollado? sí, todo el país conoce el mito yo no creo que tenga que ver con el gauchito ¿ustedes sí? no, claro no tienen que contestarme nada bueno, como sea yo no creo pero no sé nada sobre rituales trabajo como diseñadora gráfica para un diario para el suplemento moda y mujer ¿por qué vivo en constitución? en la casa de mi familia es una casa hermosa la pueden ver cuando vayan por el barrio claro que les aviso si escucho de algo por supuesto sí, me cuesta dormir como a todos tenemos mucho miedo estaba claro que no sospechaban de mí pero tenían que hablar con los vecinos volví a casa en colectivo para evitar las cinco cuadras que debía caminar si usaba el subterráneo desde el crimen preferí no usar el subterráneo porque no quería encontrarme con el chico sucio y al mismo tiempo quería volver a verlo de una manera obsesiva enfermiza a pesar de las fotos a pesar de las pruebas incluso de las fotos del cadáver que un diario había publicado para falso escándalo y horror del público que agotó varias ediciones con el chico decapitado en portada yo seguía creyendo que el chico sucio era el muerto o que sería el próximo muerto no era una idea irracional se lo dije a Lala en la peluquería la tarde que decidí volver a tenerme las puntas de rosa un trabajo de horas ahora nadie ojeaba revistas ni se pintaba las uñas ni mandaba mensajes de textos cuando tenía que esperar su turno en la peluquería de Lala ahora nada más se hablaba del degolladito el tiempo de silencio prudencial se había terminado pero yo todavía no había oído que nadie nombrara un sospechoso más que de manera general Sarita contaba que en su pueblo en el chaco había pasado algo similar pero con una nena la encontraban con la cabeza al costado también y muy violada pobre almita toda cagadita alrededor estaba Sarita por favor te pido dijo Lala pero si fue así ¿qué querés que cuente? esas son cosas de brujos la policía cree que son narcos dije yo está lleno de narcos brujos dijo Sarita allá en el chaco no sabes lo que es hacen rituales para pedir protección por eso le cortan la cabeza y la pusieron del lado izquierdo creen que si hacen estas ofrendas no los agarra la policía porque las cabezas tienen poder no son narcos nada más también están a la venta de mujeres pero te parece que habrá acá en constitución están en todos lados dijo Sarita soñé con el chico sucio yo salía al balcón y él estaba en medio de la calle yo le hacía señas con la mano para que se moviera porque venía un camión muy rápido pero el chico sucio seguía mirando para arriba mirándome a mí y al balcón sonriendo los dientes mugrientos y chiquitos y el camión lo atropellaba y no podía evitar ver como la rueda le reventaba el vientre como si fuese una pelota de fútbol y arrastraba los intestinos hasta la esquina en el medio de la calle quedaba la cabeza del chico sucio todavía sonriente y con los ojos abiertos me desperté transpirada temblando desde la calle llegaba una cumbia sonolienta de a poco volvían algunos sonidos del barrio las peleas de borrachos la música las motos con el caño de escape suelto para que hiciera ruido un favorito de los adolescentes la investigación estaba bajo secreto de sumario una manera de decir que la desorientación era total visité varias veces a mi madre cuando me pidió que me mudara con ella un tiempo al menos le dije que no me acusó de loca y discutimos a los gritos como nunca antes esa noche volvía tarde porque después de la oficina había ido a la fiesta de cumpleaños de una compañera de trabajo era una de las últimas noches de verano volví en colectivo y me bajé antes para caminar por el barrio sola ya sabía moverme de vuelta sí, uno sabe moverse constitución es bastante fácil iba fumando entonces la vi la madre del chico sucio era delgada siempre había sido delgada incluso durante el embarazo de atrás nadie hubiera adivinado su panza en el físico típico de las adictas las caderas siguen siendo estrechas como si resistieran a dejar lugar para el bebé el cuerpo no produce grasa los muslos no se ensanchan a los nueve meses las piernas son dos palitas en deble que sostienen una pelota de básquet una mujer que se tragó una pelota de básquet ahora sin la panza la madre del chico sucio parecía más que nunca una adolescente apoyada contra un árbol tratando de encender su pipa de paco bajo la luz de la lámpara sin importarle la policía que rondaba mucho más el barrio después del crimen del degolladito ni los otros adictos ni nada me la acerqué despacio y cuando me vio hubo inmediato reconocimiento y sus ojos inmediato los ojos se achicaron se achinaron quiso salir corriendo pero algo la paró un mareo quizá esos segundos de duda me alcanzaron para impedirle el paso pararme frente a ella obligarla a hablar la empujé contra el árbol y la sostuve ahí no tenía la fuerza suficiente para resistirse ¿dónde está tu hijo? ¿qué hijo? soltame los dos hablábamos bajo ¿tu hijo? ¿sabes bien de lo que te hablo? la madre del chico sucio abrió la boca y me dio náusas o aliento a hambre dulce y podrido como una fruta al sol mezclado con el olor médico de la droga y esa peste a quemado los adictos huelen a goma ardiente a fábrica tóxica a agua contaminada a muerte química yo no tengo hijos la apreté más contra el árbol le agarré el cuello no sé si sentía dolor pero le clavé las uñas igual no iba a recordarme dentro de unas horas yo tampoco le tenía miedo a la policía además no iban a preocuparse demasiado por una pelea entre mujeres me vas a decir la verdad hasta hace poco estabas embarazada la madre del chico sucio quiso quemarme con el encendedor pero alcancé a verle la intención la mano delgada que quería acercar la llama a mi pelo quería incendiarme la hija de puta le apreté la mano tan fuerte que el encendedor cayó a la vereda dejó de resistirse yo no tengo hijos me gritó y el grito de su voz demasiado gruesa enferma me despertó ¿qué estaba haciendo? ahorcando una adolescente moribunda frente a mi casa a lo mejor mi madre tenía razón a lo mejor tenía que mudarme a lo mejor como me había dicho tenía una fijación con la casa porque me permitía vivir aislada porque ahí no me visitaba nadie porque estaba deprimida y me inventaba historias románticas sobre un barrio que la verdad era una mierda una mierda una mierda eso gritó mi madre y yo juré no volver a hablarle pero ahora con el cuello de la joven adicta entre las manos pensé que podía tener algo de razón que no era la princesa en el castillo sino la loca encerrada en la torre la chica adicta se soltó de mis manos y empezó a correr despacio estaba medio ahogada pero cuando llegó a mitad de la cuadra justo donde le iluminaba el farol principal se dio vuelta se reía y la luz dejaba ver que le sangraba las encías yo se los di me gritó el grito fue para mí me miraba a los ojos con ese horrible reconocimiento y después se acarició el vientre vacío con las dos manos y dijo bien claro y alto y a este también se los di se los prometí a los dos la corrí pero era rápida o se había vuelto rápida de pronto no sé cruzó la plaza Garay como un gato y logré seguirla pero cuando el tráfico se largó a la avenida ella consiguió cruzar entre los autos y yo no ya no podía respirar me tembraba las piernas alguien se acercó a preguntarme si la chica me había robado y dije que sí con la esperanza de que la persiguiera pero no solamente me preguntaron si estaba bien si quería tomar un taxi que me habían robado un taxi sí dije paré uno y le pedí que me llevara a mi casa a solamente cinco cuadras el chofer no se quejó estaba acostumbrado a este tipo de viajes breves en este barrio o a lo mejor no tenía ganas de rezongar era tarde debía hacer su último viaje antes de volver a su casa cuando cerré la puerta no sentí el alivio de las habitaciones frescas de la escalera de madera del patio interno de los azulejos antiguos de los techos altos encendí la luz y la lámpara parpadeó se va a quemar pensé voy a quedar oscuras pero finalmente se estabilizó aunque daba una luz amarillenta antigua de baja tensión me senté en el piso con la espalda contra la puerta esperaba los golpes suaves del mano pegajosa del chico sucio o el río de su cabeza rodando por la escalera esperaba el chico sucio que iba a pedirme otra vez que lo dejara pasar con la espalda